La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno. Y dejado en el pasado lo no tan bueno. Este es un podcast que publicamos todos los días. Así que no olvides suscribirte en cualquier plataforma para que recibas notificaciones de nuevos episodios. Pasa la voz, aprende a vivir una vida plena y a vivir feliz. Comparte el enlace o búscanos en las redes sociales como arroba DR César Lozano. Y te doy las gracias por compartir conmigo estos minutos para mejorar tu vida. Aquí en el podcast de Por el Placer de Vivir. Te doy la bienvenida por el placer de vivir y hoy más que nunca te pido que escuches este tema. Errores que nos alejan de esa estabilidad emocional, de esa felicidad, de esa paz. Te puedo asegurar que es tanta la gente que ahorita podría decir que es feliz, aún con las carencias que tiene. Porque he conocido a tanta gente que me dice que es muy feliz y que ha tenido ausencias tan dolorosas en su vida. Ha tenido, ha sufrido vejaciones tan terribles. Hay personas como las que conocí el año pasado en la cárcel de mujeres en Mexicali. Que me dejó impactada dos señoras. Ya no les pregunto si son felices. ¡Claro! No, estamos vivas. Y sí, efectivamente. Y una de ellas supuestamente dice que es inocente y está cubriendo una condena de siete años. Pero ella me decía que es muy feliz. Ahora hay tanta gente que tú conoces que es feliz, que la ves muy feliz, con motivos suficientes para estar llorando todo el día. Por favor, quédate conmigo en el placer de vivir. Porque de eso vamos a platicar los cinco errores que ahorita estás cometiendo. Que te alejan de esa tranquilidad, de esa estabilidad emocional, de esa felicidad que podrías tener. Escúchalo, por favor. Porque cuando yo estaba preparando este tema me di cuenta que cometo yo dos de estos errores todos los días. Dos. Dos que todos los días los cometo. Quédate conmigo porque de eso vamos a hablar en el placer de vivir. Y la nota del día dejó el Garza que no sé si tenga que ver con esto, ¿no? Doctor, bueno, pues el día de hoy yo les comparto a ustedes que nos están escuchando. ¿Desean estar juntos con cariño? Que haya papacho y todo eso. A papacho que alivia, dices tú. Ah, ese mero. Y que sí, claro. Y ahora en estos tiempos está, pues, con hielito. Ah, sobre... Ah. Sí, claro. Con cualquiera. Imagínese un beso con cubrebocas, pues no, ¿verdad? Y hay alguna investigación sobre eso. Claro, Harvard ya lo hizo y ahorita se los comparto. Ups. Si el virus apenas... Es que se siguen descubriendo cosas nuevas. Cada día... No me digas que con eso eres inmune. No, la estampida. Quédate conmigo en el placer de vivir. Iniciamos. Acabas de sintonizar por el placer de vivir. Bienvenida, bienvenido. Voy a hablar de esos errores que nos alejan de la paz, de la estabilidad, de la felicidad. Como le quieras decir, porque hay gente que se la pasa diciendo, algún día voy a ser feliz. Síguele, mi reina. Síguele, papito. Algún día. ¿Cuándo? ¿Sabrá Dios cuándo? A lo mejor cuando llegues al reino de los cielos. Pero, ¿aquí qué? ¿Aquí cuándo? Personas que están futureando de manera negativa. Error garrafal. A ver, el futuro es incierto para empezar. Ahora, falta que llegue al futuro. Dios nos libre, pero a lo mejor puede ser que hoy sea nuestro último día o esta semana. Y te la pasaste futureando. Y estuviste diciendo que vas a ser feliz cuando compres la finca. Cuando tengas el coche. Cuando tengas amor en tu vida. Cuando tengas esa casa que sea propia. Cuando ya te quieran. Ay, no, no, no. Ahorita. A ver, haz consciente el presente. Mindfulness. Ahorita puedo sentir euforia si quiero. Aún y con las carencias que tengo. Aún y con todo el despapalle que me afectó estos últimos meses el COVID. Y no, gracias a Dios, no físicamente, sino económicamente. Pero yo tengo que agradecer lo que sí tengo. Ver lo que sí tengo. Hacer conciencia. Siempre haz consciente. El chorro de agua en la regadera. Que es una bendición sentirlo. El plato que llega a tu mesa. El olerlo. El degustarlo. Por favor. Lo único que realmente tienes se llama presente. Ah, no, pero ahí estás. Futuriando. Y deja tú que fuera de manera positiva. De manera negativa. El otro punto. Son cuatro, ¿eh? Después hablamos con la doctora Silvia Orozco. Que nos viene a decir que también el intestino influye en tu felicidad. Las cosas materiales. Falso concepto de felicidad. Y no me digas que no lo has vivido. Porque a lo mejor ya tuviste carrito. Y ya supiste lo que es el olor a carro nuevo. Y andabas eufórico. Y a los tres, seis meses ya te olvidó. Ya hasta veías otro carro. Decías que la tele, uy, qué alegría. Esto me va a dar una felicidad tremenda. Ahí está la tele. Y ya te adaptaste. No, si se adapta uno muy fácil a esas cosas. El anillo, el reloj y cositas materiales y la casa y todo. Se adapta uno muy fácilmente. Ya ni ve la bendición que es tener una casa tan bonita. Chiquita, pero hermosa. Grandota, pero preciosa. O sea, tengo esto. Decías que si tuvieras casa con alberca, hay gente que la tiene. Y en su vida se mete. Hasta me mordí la lengua. Oye, ¿en serio? ¿De veras la gente cree que tener la alberca? Ay, todo el santo día. No, 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 no. Hay gente que ni. No, Amanda, ¿ves? Vamos con Joel Garza. Doctor. Tú eres feliz, Joel. Yo soy muy feliz. Y con alberca en la finca. Con alberca y sin alberca, pues uno se trata. Sí, sí. Pero hay gente que hasta que no le ponga alberca a la casa va a ser feliz. Y así me dijo una persona hoy en la mañana. Hasta que no le ponga alberca a mi casa va a ser feliz. Pues ahí siéntate. Hay gente que tiene alberca en la casa y no es feliz. Sí. Ahí quédense esperando. Ahí siéntate. Cuéntame. Doctor, bueno, pues en estos tiempos, pues muchas personas queremos aparte. Ser feliz. Aparte. Para ser feliz, así, andar bien contentos. O sea, tener quien te haga piojito. Ándele. Y quiere ir a... Y es que, pues estamos encerraditos. Le hace falta una... ¿Cariñito? Sí. Sí, claro. Y pues la Universidad de Harvard y hace una investigación y dice que las parejas deben de mantener... ¿Qué? Pues la sana distancia. O sea, que no... ¿Pero cómo y luego cómo? Que en estos tiempos que ni se les ocurra tener acercamiento de todo tipo. Este estudio dice que además de las precauciones tradicionales que se toma cuando tú tienes una relación con una persona, pues obviamente debes de tener tu mascarilla cuando estés frente a frente y más si vas a tener relaciones. Espérame, espérame, espérame. ¿Sí? A ver. ¿Quién lo dijo? Harvard. O sea, vas a salir con la pareja que no vive contigo. Hay personas que viven una vida activa en ese aspecto, pero que lleves mascarilla. Sí. En pocas palabras, lo que dice Jarno... No besos. Si tú vas a tener relaciones con mascarilla, que no haya intercambio de... Imagínate la escena. Hay una imagen que circula en redes sociales de una pareja dándose un beso con su mascarilla. A ver, muéstrame. Cholky, por favor. A ver. Muéstrame. Me volteé a la computadora y aquí los veo. Mmm, que la fregada. Porque mejor no te des un beso. Mandarla de bien, dándole besos a la mascarilla. Oye, esos ni son besos, güey. No. Bueno. Ahí está la nota del día. Sube la foto para que la vea la gente. Ahí les va. Arroba Joel Garza guión bajo. Lo dijo la universidad de Harvard. Pero lo acaba de afirmar. La nueva normalidad. Ay, no. Dios mío. Bueno, yo como le hago. Tú como quiera que te afecta, Joel. Quédate conmigo. ¿Quieres ponerte en contacto con un servidor? Más 52 81 28 6 10 170. Hay gente que sigue creyendo que una persona es la felicidad. A ver, una soltera feliz. Mándeme mensaje. Y te marco ahorita. Ahorita vuelvo. Dentro de la gran variedad de errores que nos quitan la felicidad también está el que comemos de una manera incorrecta. Al ratito platico con Silvia Orozco, presidenta de la dieta de la zona. Por favor, escucha esto porque, pues, ¿cómo vas a estar feliz hasta tu embarada? Si traes tanto malestar estomacal, tu intestino trabaja bien. Es verdad eso que dicen de que el segundo cerebro es el intestino. Por la cantidad de bacterias, terminaciones nerviosas y demás que tenemos, que son bacterias buenas. El segundo cerebro está en el intestino. ¿Tendrá algo que ver con la felicidad? En un ratito platico con la doctora Silvia, que está aquí en cabina, con la sana distancia, para platicar sobre este importantísimo tema. A ver, algo importante de la felicidad, errores, vivir constantemente en el pasado, te la pasas añorando en el pasado y pensando que el pasado siempre fue mejor que el presente, pues, no vas a encontrar, es el primer error, no vas a encontrar la felicidad. Si sigues diciendo que tu película de la vida es como un documento histórico, donde todo el pasado fue mejor que el presente, pues, ya estuvo, que ya espantaste a la felicidad del día de hoy y en el futuro. Ah, ¿sufriste en el pasado? Bueno, fue una experiencia de vida. ¿Por qué? No, nunca encontraremos las razones de por qué sufrí tanto. Simplemente es algo del pasado que tengo que darle vuelta a la hoja. Y sé que no es fácil, ¿eh? Perdóname, no, no es fácil. Y quienes hemos perdido seres queridos, ni se diga. Y un hijo, ni se diga. Pero recuerda que la vida sigue. Y recuerda que hay gente que te quiere ver viva. Y que hay gente que te ama. Y que sufre al verte sufrir. Ah, dos. Pensar que una persona es mi felicidad. Ella o él es mi felicidad. Es más, si no tengo pareja, no soy feliz. Segundo error. Hay parejas, bueno, una frase, ahí te va. No hay parejas felices, hay personas felices viviendo en pareja. O sea, no, tengo tanta felicidad como para compartirla con alguien. No, de que ando buscando quien me haga feliz. Otra vez. Bueno, que no has entendido que la gente no te va a dar la felicidad. Betty, me estás escuchando, Betty. Te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Bien, doctor. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien. Gracias por escuchar el programa. Soltera, casada, viuda, divorciada, dejada, abandonada. Soltera por convicción. Feliz. Soltera por convicción. Me encantó esta mujer. Porque tú sabes bien que hay solteras por consecuencia. Sí. Pero tú por convicción. Entonces has ido a conferencias conmigo. Pues lo escucho. No he tenido oportunidad de ir a una conferencia suya y me encantaría, pero sí lo escucho diario. Eso me halaga. Ya no puedo hacer un programa suyo porque es como lo que me ayuda a estar bien en el día. De verdad. Bueno, de verdad te digo que para mí es un halago inmenso que alguien como tú me lo diga, Betty. Gracias, gracias. Hacemos toda la gente de este programa, toda la producción y yo con tanto cariño, Betty. ¿No te imaginas cómo nos emocionamos cuando estamos preparando los temas? Sí, sí se nota que están preparados los temas que van preparados. Y sus invitados también me encantan. De hecho, casi a todos los que ha tenido de invitados, después los busco y los sigo. Eso, me alegra, Betty, querida. Oye, Betty, y a ver, dile a la gente, tú eres soltera por convicción. O sea, no estás en busca de nadie para ser feliz ahorita. No, no, en este momento de mi vida no, no, no quiero una pareja. Ahorita no la quiero. Pero no está cerrada el amor. No, claro que no. Puede llegar el día de mañana. Lo que pasa es que sabe que, doctor, como que el día que yo me vuelva a enamorar, me quiero enamorar con más inteligencia de las veces anteriores. Qué barba, me impactas, Betty. A ver, ¿por qué lo dices? Pues porque en la relación anterior que tuve no fui inteligente. Vi todo y no me correspondieron igual. Entonces, creo que ahora debo de poner más atención a lo que quiero vivir en pareja. Hoy, por ejemplo, tengo claro que quiero que llegue una persona que comparta su dinero también conmigo y no solo yo sea la que ponga. Que haga planes de salir de vacaciones. Mi pareja anterior jamás sale de vacaciones. Entonces, sí quiero como que tengamos gustos afines y que financieramente también nos vaya bien. Esa es mi manera de pensar. Fíjate, tú pusiste todo. Entiendo que hay gente que se enamora de una persona que no le va bien económicamente, pero oye, que tenga sueños, que tenga aspiraciones, que esté buscando chamba, que le mueva. Pero hay gente que te enamoras de alguien que le gusta estar esperando a ver qué cae del cielo. Pues tú bien chambiadora, pues llega un momento en que uno se harta. Y que lo poquito que tienen tampoco lo comparten. Ah, qué lafre. Creo que aprendiste una lección muy grande, Betty. O sea, lo poquito que tiene ni lo comparte y quiere que tú pagues todo. Exactamente. Entonces, no. No, es hasta ahí. Hace seis años que no tengo una relación de pareja. Hace seis años que se terminó con esta persona. Me siento muy bien así. En estos seis años no me he deprimido por no tener un compañero. Y tengo la visión de que cuando llegue el próximo, a ver, mi hijito, ¿con qué cuentas? A ver, vamos a hablar. Vamos a hablar. Y que primero empiecen como amigos y cuando ya te proponga, a ver, primero vamos a platicar. Porque si no, aquí se baja el cero y no contiene. Joel, ella te conviene, Joel. Por favor. Aquí está Joel, mi productor. Yo estoy atento a escuchar. Está atento, mira. Pero haz de cuenta que nunca lo veo tan atento como ahora. Pues ya ves que este también anda así buscando algo similar, Betty. No, pues ahorita nos escribimos. Ese fuimos nosotros, Betty. Oye, Betty, me encantó lo que dijiste, Betty. Qué bueno que piensas enamorarte ahora cerebralmente, no nada más emocionalmente. Sí, doctor, muchas gracias. Es que de verdad he aprendido mucho ahora que lo escucho. Tengo aproximadamente cinco meses escuchándolo. Pues la verdad es que no es mucho tiempo. Y ahora, a partir de que lo escuché, ya no hay un bien que me pierda en sus programas. Me alegras, Betty. Porque algo me va a dejar. No sabes cómo me alegra. Ya me alegraste todo mi día. Y agradezco infinitamente a Dios que me permita tener un micrófono frente a mí, Betty. Gracias, ¿eh? Sí, que así sean muchos años, doctor. Gracias, Betty, por tu llamada. Bendiciones para ti, para toda tu familia. Oye, y cuando caiga ese susodicho, avísanos, por favor. Sí, sí. Gracias, doctor. Gracias, Betty. Gracias. Una pausa, no te vayas. Ahorita te digo otros dos errores que te impiden tener felicidad. Y también me acompaña la doctora Silvia Orozco. Oye, ¿cómo vas a ser feliz con todo el mugreo que comes? Eso viene a decir la doctora Silvia. Ahorita volvemos. Le doy la bienvenida a la doctora Silvia Orozco, presidenta de la Zona México, nutrióloga, doctora en nutrición. Te agradezco tanto que vuelvas al programa. Al contrario. Este tema, ¿cómo que las bacterias tienen que ver con la ansiedad, con la depresión, con la tristeza? Yo sé que la ansiedad, la depresión es por una causa, generalmente, algo que me está sucediendo, algo que estoy, alguna carencia. Pero que me hayan dicho que las bacterias tienen que ver con la tristeza, con la depresión y con la ansiedad. Parece que Hipócrates, el padre de la medicina, sabía lo que nos iba a suceder en esta época. Hoy por hoy estamos enfrentando a lo que se llaman los broken brains o los cerebros rotos de los jóvenes, donde se ha perdido la voluntad para hacer lo que se tiene que hacer. Y han dejado de tener esa voluntad para hacer lo que tienen que hacer. Y esto tiene que ver, sí, con lo que nos sucede, sí, con el triciclo que nos roban en el kinder, sí, con lo que nos sucedió. Pero hay estudios que hablan, fíjese bien, que en su intestino y en el mío, existen más de dos billones de bacterias. Billones. Billones. Puede decirse que esos bichitos que están ahí en el intestino, no se sabía para qué, por qué rayos estaban ahí. Sabíamos que nos ayudaban con la digestión de las grasas, de las proteínas. Pero los estudios más recientes hablan que este mundo, porque es un mundo, porque hay más bacterias ahí que en un bosque, tiene funciones tan importantes en nuestra salud, que no solamente son física, sino mental. Y aquí es donde viene el ligue entre estas bacterias que viven aquí, y hoy vamos a aprender las tres P de cómo cuidar a esas bacterias. Cuidarlas para que sigan ahí. A ver, que no se vaya a confundir el público. Hay que quitar las dos millones de bacterias para estar sanos. No, déjame decir. Si las quitas, te mueres. A los 90 años ya no nos quedan dos millones. ¿Cuántos quedan? Cada vez que vamos al baño, perdemos el 50% de nuestros excrementos. Son bacterias buenas que nos defendían, que formaban antidepresivos, antimedicamentos que calmaban la ansiedad y que vencen las adicciones y que generan sustancias para hacernos sentir sanos y felices. ¿Y cuál es la recomendación? No, primero déjame decirte que ya les dimos de la torre. ¿Por qué? Porque no estamos consumiendo los alimentos que tenemos que consumir. Las tres P, muy importante. Ellas liberan sustancias que van del intestino al cerebro en una carretera que se llama nervio vagal. Y si nosotros somos buenos con ellas, ellas nos van a defender contra la depresión. La depresión es una enfermedad crónica, ¿sí? La ansiedad también. Pero esto puede ser factores que agravan esas enfermedades. La primer P para defender esas bacterias y que ellas te defiendan son los famosos prebióticos. No probióticos. Prebióticos. Un prebiótico es el que hace crecer la bacteria buena. Así sencillo. ¿Y cuáles? ¿Qué alimentos? ¿Qué crees? Que son las verduras. ¿Las verduras? Las verduras. ¿Y la gente qué dice? No me gusta la verdura. El prebiótico es el que hace crecer una bacteria buena. Y esa bacteria, cuando se come esa verdura, segrega sustancias que nos quitan la depresión, que aumentan los neurotransmisores de la felicidad, del enfoque, de las ganas de vivir y de la creatividad y de la calma. Y cuando nosotros comemos cierto tipo de verduras, ¿cuál es la que más recomiendas? El brócoli. El brócoli, los espárragos, los champiñones, tienen algo que se llama fibra fermentable, que es lo que las alimenta. Las alcachofas también, las espinacas, el rábano, la cebolla. Fíjense nada más, cuando nuestras abuelitas nos decían, no te puedes levantar de esa mesa hasta que te acabes tus verduras, nos estaban dando antidepresivos, ansiolíticos. ¡Qué increíble sabiduría! Esas bacterias maravillosas que nos defienden, tenemos que cuidarlas. Imagínate la gente que dice, no como verduras, no me gusta. No, y curiosamente el uso de antibióticos y abuso de antibióticos de esta época ha destruido esas bacterias. Los probióticos también, esta segunda P. Los probióticos son bacterias vivas, así de sencillo. Cuando tú oyes la palabra probiótico, viene, por ejemplo, en un yacul, en un yogur, en el tempech, en todos los alimentos fermentados o en unas capsulitas que la gente puede comprar ahí. Pero hay buenas y hay malas noticias. La buena es que los probióticos, en teoría, son bacterias que podemos reponer cuando nos tomamos el yogur o el yacul o las capsulitas. Pero resulta que hoy se sabe que cuando tomamos estas bacterias, los ácidos estomacales destruyen todas y no llegan al cuerpo. ¡Ah, caray! Así es que hay muy pocos beneficios. Entonces yo lo que quisiera decirles es que pueden consumir los probióticos del yogur, del yacul, pero en realidad, en realidad hay poco que demuestre que realmente llega. Lo está diciendo la doctora Silvia Orozco, doctora en nutrición, ¿con cuántos años de experiencia? Más de 20. E investigadora. Así es, entonces. Y la tercera, los polifenoles. Los polifenoles es lo más maravilloso de este mundo. Yo les digo los colores que ayudan a la depresión. ¿Por qué son las frutas? Las frutas, está ahí los polifenoles. Los polifenoles están en la uva, si es moradita o si es verde, es lo que le da color. La manzana, si es verde o es roja, es por los polifenoles. Los polifenoles es el resultado de la planta a la agresión solar. Si usted ve la zarzamora así de intenso su color, es porque la radiación solar la atacó y ella se defendió produciendo un antioxidante llamado polifenoles. Y este polifenol le da color a esa fruta, pero es una gente que defiende a las bacterias buenas. Las hace crecer, es el jardinero de las bacterias. Es como si fuera su abono, llega, las acaricia, les da de comer, a las malas las destruye. Y resulta que ahí está la vida en cuanto a mejorar la salud mental de muchos de nuestros pacientes. Así es que consumir por lo menos tres raciones de este tipo de frutas. Uvas del color que quieras, manzana, zarzamora, el arándano, especialmente el arándano ruso o el chileno. El que sea, hombre, pero arándanos ya, hombre. Por lo menos tres tazas. A ver, tú, el melón, tú estás muy en, como que no muy a favor del melón. El melón es favorable, pero si tú te das cuenta que el melón... Me quitó el melón. A mí me encantaba el melón, me lo quitaste a la fregada. Es que es delicioso, pero tiene realmente pobre fibra fibrinable y pobre color. Es como si tú me preguntas... Ya, ya, cada que voy a comer mi fruta, me acuerdo de ti siempre con el melón. Es como si me preguntas, ¿vino blanco o vino tinto? Yo te voy a decir vino tinto. Yo también. Porque si no, los polifenoles están en el vino tinto por la uva. Oye, el vino tinto también, ¿verdad? Hay polifenoles. Sí, claro. Tomen vino tinto, Cami. Sí, pero tendrían que tomar unas 16 copas de vino tinto para equivalerle. Y si es vino blanco, 120 copas de vino tinto. Mejor ya, párale. Gracias por estar el día de hoy. Ella es la doctora Silvia Orozco. Búsquenla en arroba DRA, Silvia Orozco en Instagram y en Facebook. ¿Le contestas a toda la gente que te escriba? Por supuesto, claro que sí. Y resulta que Hipócrates tenía razón cuando decía que todas las enfermedades comienzan en el intestino. Y también alguien dijo que el segundo cerebro es tu intestino. Así es, cuídelo. Una pausa, ahorita volvemos. Pregúntale a César, segmento exclusivo aquí en los Estados Unidos. Aprovecho para saludar a toda mi gente hispana. Mi gente linda, la paz, la tranquilidad, la no violencia. Lo he estado pidiendo en todos los programas por lo que más queramos. No, no seas parte de una actitud violenta. No seas partícipe en un evento violento. No habla con la gente que amas y dile, así no es la forma de manifestar nuestra inconformidad. Deseo de corazón que haya paz, que haya concordia, que haya armonía y sobre todo, sobre todo, que haya armonía y paz y concordia en tu casa. Tanta gente que se anda peleando por cualquier cosa, en lugar de hacernos más sensibles después del COVID nos hicimos más irritables. Ojalá y este mensaje haya llegado a quien deba de llegar. Y los invito a mi taller de sanación emocional. Ya se abrieron las inscripciones. Cupo Limitado es en línea con tu celular, tu tablet, tu computadora, con tu televisión. Voy a darte un taller de siete sesiones de una hora. Pero también tres sesiones en vivo conmigo y tres sesiones con terapeuta para sanar heridas, heridas emocionales, personas que no han podido superar la ruptura, el adiós, la muerte de un ser querido. El taller de sanación emocional ya está con inscripciones abiertas. Cupo Limitado, 150 alumnos llevamos hasta el momento y estoy seguro que se van a acabar los lugares muy pronto. Ojalá y te inscribas al taller de sanación emocional de un servidor. Un honor tenerte como alumno durante tres semanas porque se descargan dos módulos cada semana. Dos módulos del taller en línea, en celular, computadora. Verás que serás diferente después de tomar este taller de sanación. Ya, sánalo, ya supéralo, ya, ya pasó, pero te voy a ayudar cómo, te voy a decir cómo. Inolvidable y bien barato, precio de preventa, bien barato que está el taller de sanación emocional. Inscribe a tu esposa, inscribe a tu marido, a tu hija, a la Marichuy. Vamos con Pregunta de la César, más 52, 81-286-1070 de cualquier lugar de aquí de Estados Unidos. Carlos, Ana, este, quiero que me den un consejo. Quiero saber cómo le puedo hacer con mi niña para que mejore sus calificaciones. Ayúdeme, por favor, no sé cómo hacerlo. Bueno, depende de la razón. Yo primero me sentaría con mi hija y le preguntaría, a ver, mi amor, ¿te pasa algo? A ver, preciosa, ¿hay algo que te moleste? Primero, primer paso, analiza, observa, escucha. Segundo, yo me siento orgulloso de ser tu mamá, tu papá. Que ella sienta orgullo, que no se etiquete porque no le va bien en las calificaciones. Dile, yo te amo así como eres. Sé que puedes dar más, tercer paso. Sé que tú tienes talento, mi amor. Sé que tú tienes inteligencia. Eso le da fortaleza, le abre la mente porque su mamá confía en ella, porque su papá confía en ella. Cuarto, ayúdale. A ver, siéntate, nos vamos a sentar tú y yo una hora a platicar y hacer la tarea juntos. No le hagas la tarea, asesórale, ayúdale. Y quinto, si hay necesidad de hablar con la maestra, preguntar qué pasa, qué puedes hacer. Te ayudaría mucho la maestra porque también conoce perfectamente a sus alumnos y sabe dónde está su área de oportunidad. Sobre todo llénala de amor, eso es lo que yo quiero que le... Así la hice yo con mi hija. La hice sentir orgullosa de quién es, de cómo es y solita empezó a mejorar sus calificaciones. Espero que te sirva el consejo que te acabo de dar, amiga querida. Y ánimo, todo pasa. Y ya nos vamos. Feliz de compartir por el placer de vivir todos los días en esta estación. Escúchame diario, te prometo que vale la pena. Mira todo lo que aprendimos juntos ahorita, todos los días en este horario, en esta estación, aquí en los Estados Unidos. Por el placer de vivir, saludos Dallas, Houston. Saludos mi gente en San Antonio, en Las Vegas. Las Vegas abre sus puertas, Joel. Ya empiezan los casinos, ya empiezan los espectáculos. Vámonos, vámonos, que ya quiero ir yo también. Y empiezan también los espectáculos. Ya, Urgen. Oye, pero con la nueva normalidad, no sé cómo nos van a sentar en esos teatros tan impresionantes. No me hace como estar más separados. No más falta que nos metan con unas, este, con unas, este, plásticos o algo. No, 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 sabrá Dios. Bueno, pero ya empiezan los espectáculos en Las Vegas. Saludos a toda mi gente en el Valle de Texas. Gracias, Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno. Y dejado en el pasado, lo no tan bueno. Este es un podcast que publicamos todos los días. Así que no olvides suscribirte en cualquier plataforma para que recibas notificaciones de nuevos episodios. Pasa la voz. Aprende a vivir una vida plena y a vivir feliz. Comparte el enlace. O búscanos en las redes sociales como arroba drcesarlozano. Y te doy las gracias por compartir conmigo estos minutos para mejorar tu vida. Aquí, en el podcast de Por el Placer de Vivir.